El trabajo de investigación va enfocado de manera general al diseño y síntesis de materiales polifuncionales con aplicaciones ambientales y tecnológicas. En los últimos años hemos enfocado, yo soy líder de un grupo de investigación en donde en colaboración con los colegas hemos incursionado en utilizar de manera conjunta materiales de reciclo poliméricos tipo plástico, tipo botellas de PET, polistireno. Y pues ciertos compuestos que pueden funcionalizar o modificar las propiedades de esos plásticos que utilizamos ya de reuso o de reciclo, pues tratando de abordar problemáticas. Por un lado, la de la acumulación de plásticos en el ambiente, que pues México ocupa el doceavo país, es el doceavo lugar en la acumulación de plásticos y el 2% de los plásticos se generan en nuestro país a nivel mundial. Entonces, por un lado, es pues abocarnos a la problemática de acumulación de plásticos, principalmente hemos trabajado más con PET y por otro lado, pues en la remoción de contaminantes de todo tipo, como metales, contaminantes emergentes, como fármacos, colorantes, etc. Estos materiales de reciclo son muy importantes porque los podemos utilizar como absorbentes, los cuales por sus propiedades mecánicas y de resistencia química, aunado a ciertos compuestos, a ciertas estrategias sintéticas, se pueden diseñar a la medida o diseñar para una aplicación en particular. Entonces, se preparan de tal manera que, por ejemplo, puedan tener cierta afinidad o cierta reactividad, por ejemplo, con metales pesados o con ciertos grupos funcionales que contienen los fármacos o los colorantes, por ejemplo. Entonces, pues de tal manera que al momento los hemos probado con metales pesados, los hemos probado con colorantes y con fármacos, por ejemplo, ibuprofeno o del tipo de ciertos antibióticos que se le llama macrólidos. Lo que se pretende es que solamente encaje en esa plantilla un material de interés en un momento dado, que puede ser eliminarlo de contaminantes o al revés, es un contaminante en particular y muchas veces cuando ese material es de interés, pues se puede desorber y pues regresarse a poder utilizarse de nuevo. Básicamente, de manera general es lo que trabajamos en los últimos años. Nos estamos enfocando justamente en seguir modificando esos plásticos. Hemos incursionado ya también, además del PET, con el polistireno, polietileno y pues también se han hecho trabajos en la remoción de hidrocarburos como diésel, otro tipo de fármacos también y por otro lado, pues ciertos compuestos que salen de la síntesis de ciertos compuestos que se llaman compuestos de coordinación, se han utilizado para mejorar la eficiencia de ciertos semiconductores en la degradación ya de contaminantes. La contaminación ha llegado a tantos límites que lo estamos viendo con el calentamiento global. Aparte, pues el enfoque del grupo de investigación, pues es también a generar materiales que sean más amigables con el ambiente, más efectivos y que pues tratemos de participar un poquito más en esta problemática que tanto nos aqueja. Por un lado, es muy importante que los jóvenes se interesen en la investigación, pero con un fin, con una aplicación realmente que mejore la calidad de vida de la sociedad, en donde estén conscientes de que pues la química es muy importante, pero para un bien común, que se debe de trabajar de una manera íntegra, con una formación integral, respetando los valores y teniendo siempre en cuenta al prójimo. Es muy importante que los estudiantes vayan un poco más allá en la investigación para que sean realmente una situación de futuro de nuestro país, ya que ellos son los que este mundo se les va a hacer para ellos, para sus hijos, sus nietos, etc. Gracias. 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 Gracias.